No, porque tú me despesos, no me pude en la visión Porque tú me reproches, te da la fundida No, yo se me pido, en un sitio de allá No, porque ya lo extraño como antes tu ausencia, porque ya disfruto aún sin tu presencia, ya no queda esencia del amor que a ti es. No, aunque te juraras que mucho has cambiado, habrá vivido el muestro que está desnudado. No, aunque te juraras que mucho has cambiado.